¿Qué harías si el verdadero amor interrumpe tu boda? Este par se encontró. Él se fue al cielo. Estás muerto. Esto no puede estar pasando. Y regresó, pero ahora no la encuentra. Aislín Derbez, Mané de la Parra, Jaime Camil, Natalia Lafourcade y Dana García. Búscala. El cielo en tu mirada. Domingo 23, 5.15 PM, este 2.15 Pacífico.